La tesis trata sobre el poder de la marca del distribuidor en España y el caso concreto en el mundo de los detergentes. Quise hacer esta tesis con el objetivo de acercar el mundo profesional y el mundo académico. Desde el ámbito profesional yo he vivido el poder creciente de la marca blanca y me pareció que podía ser interesante integrarlo, este conocimiento desde una perspectiva científica. El objetivo, las conclusiones de esta tesis son varias. En primer lugar, no todas las marcas del distribuidor son iguales, hay diferentes marcas y hay diferentes niveles de calidad percibida. En este caso veíamos que Busque Verde destacaba claramente respecto a las demás marcas blancas en calidad percibida y en performance superior. Por otro lado, era una marca que era capaz de generar una alta fidelidad y un elevado índice de venta cruzada con otras categorías. De hecho, era capaz de competir vis a vis con las marcas de fabricante. Esta era, de alguna manera, una de las grandes conclusiones de esta tesis. No. 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 Gracias por ver el video.